La mayoría de los negocios tenían la foto de este sujeto, el Miguelín, así es como se le conocía. Él trabajaba con una bandita, pero en su último robo, que fue a una farmacia, no logró escapar de las autoridades. El que sí les escapó fue su cómplice. Derivado de la detención de Miguel Ángel N. por elementos de la policía municipal luego de perpetrar un asalto a una farmacia, ubicada en la calle 16 de Septiembre, esquina con avenida Morelos, en la colonia Centro, podría desmantelarse una banda. Se pudo determinar, gracias a la base de datos policial, que esta persona cuenta con más de 12 asaltos a la cadena de tiendas de conveniencia en esta ciudad. Se tienen imágenes de distintos días en las que se observa al sujeto perpetrando el delito. Miguel Ángel N., alias el Miguelín, de 22 años, forma parte de una banda de asaltantes que opera en la ciudad de Juchitán. Fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público. Cabe destacar que el ahora imputado ya era buscado por los elementos policíacos y fue detenido con dinero en efectivo producto del robo que minutos antes había perpetrado, junto con otra persona a quien el Miguelín señaló con el nombre de Isidro. Los dos son vecinos de Juchitán y ahora es solo cuestión de horas para detener a su cómplice. Para las Noticias N+, Héctor Rangel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!